Hola, soy Gabriela Gómez. Nuestra empresa nace en un inicio con nuestra marca principal, DataEye, lo cual significa que brindamos servicio a través de inalámbrico, vía widers. Posterior a eso, creamos nuestra marca de DataFiber, lo que es nuestro internet por fibra óptica. Con ello, pudimos mejorar nuestro servicio y brindar un servicio de mejor calidad a nuestros clientes. En agosto del 2021, nos consolidamos como una compañía limitada, con su nombre de Gómez Comunicaciones. Gómez es la unión de mis dos apellidos, Gómez Espín, es por ello que Gómez es con ese y no con Z como un chico piensa. Después de ello, creamos DataTV, lo que hoy es nuestro medio de comunicación digital. Estamos enfocados 100% en brindar las noticias locales. Como Gómez Comunicaciones, tenemos 13 años en el mercado, somos una empresa 100% picareña. Nosotros anualmente nos manejamos con un programa de ayuda social, colaboramos y apoyamos al deporte, a la cultura. Y es por eso que en nombre de Gómez Comunicaciones, de la familia Gómez Espín, les brindamos a nuestras candidatas el mayor de los éxitos y igual a nuestras autoridades, les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.